¿Cómo se puede manejar el aumento de salario y el aumento de salario? Esta circunstancia necesitamos a gente como Yorelis Acosta, como la persona que escuchamos. Vamos ahora a ver qué ha recogido hasta este momento Micondominio.com de lo que puede ser la reacción de un condominio frente a esta circunstancia. Entonces vamos a ir paso a paso en qué cosas podemos y debemos hacer. Y una de ellas, por cierto, es pensar el mundo, pensar nuestros ingresos también en divisas o la posibilidad de la utilización de la herramienta de criptomonedas. Por eso es que tenía una estrecha relación con esto. Fíjense, ya hemos hecho un recuento de frente a qué estamos. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer en un condominio? Lo primero que podemos hacer es lo que hicimos hasta ahorita en la mañana de hoy, que es asumir lo que estamos viviendo. Internalizar nuestra frase, estamos muy mal, vamos para peor. Bien. Dicho eso, ya yo entonces asumo lo que viene con más serenidad. Porque ¿saben qué es difícil? Manejar la incertidumbre. Dicho, ¿se irán a poner mejor las cosas? ¿Irá haber un cambio de gobierno? No. En este momento nada indica que el gobierno va a cambiar sus políticas para bien, ni nada indica que va a haber un cambio de gobierno. Siendo así, cuando ya yo me convenzo de eso, ojo, muy a mi pesar, pero me convenzo de eso, veo las cosas con mayor serenidad. Y entonces me reúno con mi junta de condominio y hago un recorrido por el edificio. Un recorrido con dos miradas. Una mirada sobre mi infraestructura, sobre el edificio, y la otra mirada es sobre el capital humano, sobre mi vecindario, los seres humanos que viven allí. Cuando hablo del recorrido por el edificio, hay dos palabras claves. ¿Qué voy a buscar yo? Primero, posibilidades de ahorro o posibilidades de productividad. ¿Cuáles son las posibilidades de ahorro en un edificio? Bombillos, bolsas negras de basura, productos de limpieza, vida útil de los equipos, pago en servicios públicos como agua, pago en servicios públicos como electricidad. De eso, por cierto, en eso vamos a profundizar mucho más. Más adelante. ¿Qué podemos concluir en materia de ahorro? Hay programas en el área metropolitana de Caracas. Es posible establecer alianzas con empresas que colocan en nuestros edificios unos contenedores, unos barriles. Quizás algunos la tienen ya. Nosotros aquí en Residencia del Carmen, donde vivo yo, lo tenemos con multirrecicla. Con multirrecicla. Ellos ponen el contenedor. Es un contenedor en el que tú puedes colocar al mismo tiempo papel y cartón, botellas, plástico, latas y la joya de la corona para ellos que son los envases Tetra Pak. Funciona. Ojo, ellos no nos pagan por nuestros desechos. No nos lo compran. Lo importante es que como es un solo recipiente y puedes poner de todo y todo lo que les mencioné es voluminoso, un refresco de litro y medio, una botella de vino, un envase de vinagre, unas latas de refresco, un envase de Tetra Pak, todo eso es voluminoso. Lo que sucede es que yo ahorro en bolsas negras de basura. Ese es el concepto del ahorro. Ese es uno. Bueno, deberían ponerse de acuerdo los de este lado, llamar en la mañana y los de este estado en la tarde porque si no, vas a encontrar los números ocupados. Bueno, ojalá, ojalá les vaya bien con ellos. Entonces, eso en cuanto a bolsas negras, bolsas negras de basura. Luego, yo puedo extender la vida útil de mis bombillos de larga duración y además puedo repararlos. Este es un dato. Ojalá pueda acercarse, está dando un taller hoy en José Félix Rivas, pero pueda acercarse uno de nuestros egresados en un programa de formación de emprendedores que tenemos en esta sala que ya tiene la empresa aquí en el municipio de Sucre para reparar bombillos de larga duración y para extender al menos hasta por seis meses la vida útil de los bombillos. De no poder acercarse hoy, les hacemos llegar el dato de sus servicios. ¿Por qué? En el caso de quienes ya lo hemos usado, oye, es muy interesante hoy en día el valor de un bombillo, ¿no? Extenderlo seis meses. Así, no hay mucho más argumento que dar. que en materia de bombillos, ¿qué es ahorrar también? Construirles una protección, a lo mejor con una intervención de un herrero, buscar la manera de asegurar los bombillos de mi edificio para que no se los roben. Porque, hoy por hoy, o no nos lo cambien, hoy por hoy, o el 20 de noviembre, o el 16 de diciembre, yo quiero saber cuánto va a costar un bombillo. Entonces, todo lo que podamos hacer para preservarlo es una inversión en ahorro. Fíjense, no sé si vieron en los medios el caso que ocurrió en Manzanares, muy doloroso de los tiempos que corren, descubrió la comunidad un padre y sus dos hijos que hacían caída y mesa limpia con todos los bombillos del edificio una vez al mes. Entonces, por fin, como al tercer o cuarto mes, los descubrieron. Entonces, todo lo que sea preservar al bombillo, ni siquiera es la vida útil que vamos a conversar sobre eso con este invitado que posiblemente tengamos. No solamente eso, preservar el bombillo en sí mismo. Segunda, posibilidad de ahorro. Para la tercera posibilidad de ahorro que tiene que ver con la electricidad, vamos a escuchar unos minutos después que terminemos con esta presentación a Eduardo Páez Pumar, vecino de la organización Miranda, un experto en estos temas que haciendo toda una peripecia porque forma parte de una comisión electoral en su comunidad, en la Miranda, que hoy está de elecciones, ¿no? Nosotros no echaríamos de menos a Tibisay en un proceso electoral, pero la comunidad de la Miranda sí echa de menos a Eduardo en un proceso electoral, pero él se vino hasta acá para compartir con nosotros su reflexión, sus consejos sobre cómo ahorrar en materia de electricidad ante el inminente aumento, tipo aumento de la gasolina, pero en el servicio de electricidad. ¿Cómo vamos a hacer para capear ese temporal? ¿Verdad, Eduardo? Eso es lo que vamos a trabajar. Luego, en algunas materias yo puedo ahorrar. Por ejemplo, hablábamos en materia de bombillos, de iluminación. Estoy en Madrid, llego a las 3 de la mañana al edificio, todos los pisos están a oscuras, aprieto un botón en la planta baja, se activa el sistema de luminarias en los pisos durante 120 segundos, entre mi apartamento, se desvanece la luz. ¿En Colombia? Bueno, porque son países que, como nos va a desarrollar Eduardo, pagan la electricidad a su valor real. Entonces, bien, ¿podemos nosotros ya preventivamente empezar a pensar en eso? Bien. Luego, eso en cuanto, esa es mi mirada con respecto al ahorro, pero luego está la mirada de la productividad. ¿Puede mi edificio producir dinero? ¿Tu edificio está ubicado en un lugar que resulta apetecible para una empresa de telefonía celular para instalar antenas en la azotea? Si estás en esa ubicación, sé proactivo y comunícate con una empresa. Yo, como les decía, vivo aquí en la esquina, no está ubicado mi edificio en un lugar apetecible para ello. ¿Tu edificio tiene alguna de sus fachadas? ¿Llama la atención para un posible aviso publicitario? Sería maravilloso si es así, porque vas a tener un ingreso considerable sin invertir, sin hacer nada. Nosotros en el Carmen tampoco calificamos para eso. ¿Sirve tu estacionamiento? Si lo ves con otra mirada, puedes sacar tres, cuatro, cinco puestos que no los tenías contemplados. O sea, hay lugares en algunos estacionamientos en donde tú puedes crear, puedes mover un poquito los carros y puedes crear nuevos puestos. Nosotros sí lo podemos hacer. Pegamos una, ¿verdad? No podemos, no tenemos telefonía celular, no tenemos una valla publicitaria, pero podemos crear otros puestos de estacionamiento. ¿Qué hago? Diseño un sistema de asignación de esos puestos a edificios que los están haciendo por subasta, otros los están haciendo por rotación, pero se cobran a tasa de mercado. Entonces, es un ingreso considerable. Y algunos de ellos lo están cobrando con un valor referencial internacional. Y ya. ¿Cuánto está cobrando? Ah, bueno, la gente lo estaba cobrando, es que depende del lugar de la ciudad. No es lo mismo tener un puesto extra en la Candelaria, tener un puesto extra en Caricuado, en Terraza del Ávila o en la Florida. No es lo mismo. Depende, depende de la zona. Pero en todo caso, no lo fijen en Bolívar. Es lo que elegantemente quise decir. fíjense en divisa y se van ajustando. O hay comunidades, yo estuve recientemente en contacto con una comunidad en Guatire, en la que a dos o tres vecinos, cuando hablamos de dólares, eso les, los escarapeló, no les produjo urticaria, que pudiéramos hablar de dólares, porque tal, cual. Entonces, les dije, bueno, usemos como valor referencial una botella de Coca-Cola, una botella de Coca-Cola de litro y medio. Aquí en la puerta de este conjunto residencial en Guatire, hay un abasto. Vamos a ver a las ocho de la mañana, el día que vamos a emitir la factura, vamos a ver cuánto cuesta la botella de Coca-Cola y ese es el valor de convertibilidad. Entonces, yo digo, bueno, mira, tú, el recibo, el recibo de condominio de este mes cuesta cinco botellas de Coca-Cola. ¿Cuánto es eso en Bolívar? Ven, te damos un momentico al kiosquito, no a Farma todo, no al central madirense, tú tienes que acordar el sitio. No sé quiénes siguen en la mañana a César Miguel Rondón, hay un muchacho muy, Luis Carlos Díaz, cuando, cuando, cuando el banco, como el Banco Central de Venezuela no nos da cifras sobre hiperinflación, no sé si recuerdan que él hizo el pollo en brasa today. Entonces, él tenía en la esquina de su casa una venta de pollo en brasa, era la época en que las cosas subían más o menos semana a semana, cada 15 días, eso era finales del año pasado y él tenía un valor referencial externo. Que ustedes tienen un vecino que no quiere conversar en dólares, pongan un valor referencial externo. Realmente, lo mejor, lo más sencillo, es decir, bueno, vamos a hablar en dólares. Ok, yo evalúo mi edificio en cuanto a productividad, azotea, fachadas, sala de fiesta. ¿Qué pasa con la sala de fiesta? Si tú fueses dueño de 200 metros cuadrados en la planta baja de un edificio aquí en el Marqués Norte, lo tendrías casi desocupado de lunes a lunes. Cunchel, ¿y por qué nosotros no hacemos un poquito más productivo nuestro salón de fiesta, nuestra sala de usos múltiples? Siempre y cuando eso no conlleve ningún riesgo en materia de seguridad, por supuesto, pero hay maneras. ¿Cuáles? Actividades nocturnas, bailoterapia, biodanza, yoga, pueden haber profesoras que estén interesadas, se saben quiénes son los vecinos de la zona que vienen, puede haber tareas dirigidas. Nosotros tenemos en el edificio aquí un vecino que es presidente de una empresa y él hace un extra muro con sus veintitantos trabajadores una vez al mes y lo hacen en nuestra sala de fiesta. Gente conocida, es un vecino del edificio, lo paga bien, a él le sale mucho más barato que alquilar un hotel hoy en día y todos ganamos y le damos un uso a nuestra sala de fiesta. En Maracaibo y ya se ha difundido muchísimo desde hace unos meses para acá, hubo un conjunto residencial, inventó una vendimia mensual que luego pasó a ser ya una vendimia, una vendimia, una feria, un mercado de los corotos como ustedes lo quieran llamar semanal, todos los domingos. Todo vecino que quiere vender algo alquila un espacio, trae su mesita y le hace un aporte de agoberto al condominio. El condominio si son veinte chiringuitos, veinte kioscos, tiene veinte ingresos y cada vecino además aumenta sus ingresos personales porque oferta sus tortas, ropa usada. en este conjunto residencial de Maracaibo siempre tengo que decirlo, el kiosquito más visitado, Cosas Maracuchas, el de las barajitas de béisbol, el cambio y la venta de barajitas de béisbol, un fenómeno digno de la zuleanidad. Pero, lo que les quiero decir también con eso, no sé si han pasado los domingos por la parte de abajo de la autopista de Prados del Este, ahí cerquita del Congreso, bueno, fíjense, eso empezó siendo una iniciativa de dos o tres personas que abrían la maleta de su carro y ofertaban camisas viejas, camisas de, perdón, de segunda mano usadas, es más bonito que decir camisas viejas y les ha ido muy bien y ahora es un mercado que es una referencia en toda la ciudad. ¿Puedo hacerlo yo? Probablemente sí. ¿De qué se trata? Innovación. Yo tengo que reinventarme, yo tengo que hacerme más productivo, porque estamos muy mal y vamos para peor, entonces yo tengo que aumentar mis niveles de ingreso. Terminé mi recorrido por la planta física, ¿para qué? Para ahorrar y para producir. Ahora empiezo mi recorrido por el mundo humano. ¿Qué voy a detectar? Dos cosas. Estar clarísimo y seguro de que tengo un mecanismo de comunicación regular con aquellos vecinos que ya no están en Venezuela. ¿Para qué? Para pedirles que paguen sus obligaciones regulares en Bolívares. Todo vecino que ya está instalado en el exterior tiene su cuenta en Bolívares aquí. Págame el aviso de cobro mensual o las cuotas extraordinarias pequeñas, págame las en Bolívares. Hazme sencillo el tema contable y el tema administrativo. Págamelo en Bolívares. Pero te quiero que te reserves para que en aquella circunstancia en que el presupuesto para la reparación del ascensor cuesta doscientos doce dólares y la el vencimiento de la factura la duración de la factura es veinticuatro horas yo poder comunicarme con ese vecino que entonces hace el aporte directo al proveedor. Fundamento legal la ley de propiedad horizontal indica claramente que cualquier vecino en una circunstancia de emergencia podrá hacer el gasto podrá hacer el desembolso para superarlo esa deuda le será reconocida y le será posteriormente cancelada. Eso quiere decir que hay una base legal para llevar un 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 instrumento contable que no es el mismo de nuestro sistema normal de administración ¿por qué? porque este es en divisas y de acuerdo a presupuestos que son también en divisas probablemente. Elías ¿qué garantía tenemos que los vecinos que ya no están en Venezuela que tienen su propiedad en el edificio van a hacer estas contribuciones? ¿qué información tienes? Bueno, les puedo decir que nueve de cada diez casos que me ha tocado analizar la respuesta y la reacción de estas familias ahora en el exterior ha sido positiva porque cerramos desde el año pasado con el rumor leyenda negra X de la ocupación de los apartamentos cosa que nos asustó a todos nos obligó a organizarnos mejor y flexibilizó la postura de los vecinos que están en el exterior que saben que no hay autoridades para cuidar su apartamento no hay un estado de derecho especialmente confiable para cuidar su apartamento y que el único cuidador real eficiente y muy motivado somos nosotros los del condominio ¿por qué? porque yo no quiero una invasión en el edificio no voy a permitir que te invadan tu propiedad que estás en Madrid pero al mismo tiempo te voy a decir bueno ayúdame que yo te ayudaré estamos en unos tiempos muy difíciles de tus 212 dólares depende que el ascensor en este edificio de 12 pisos funcione para ti que estás instalado desde hace 3 años en Madrid es probablemente una cifra totalmente manejable para nosotros 17 18 copropietarios que estamos en Venezuela 212 dólares significa una cuota extraordinaria que probablemente no vamos a poder cumplir en un momento determinado esa es la ecuación resultados de esto a partir de del proceso de hiperinflación han sido muy interesantes otro mecanismo en dólares este es la eventualidad de los vecinos que están en el exterior que hacen aporte el otro mecanismo que se presentó en esta misma sala durante el sexto encuentro de juntas de condominio de Caracas es el que están haciendo en el municipio Baruta en un conjunto residencial muy grande que es que recogen un dólar en físico un dólar al mes hay un vecino que recoge el dólar y hay tres vecinos que son la comisión contralora que garantizan el uso adecuado de esos fondos cosa que es muy importante en los tiempos que corren ¿cuál es la norma que ellos aprobaron? se invierte en este orden primero reparaciones urgentes de presupuestos que tienen corta duración bien segundo mantenimiento preventivo llegó el momento Eduardo del mantenimiento preventivo algo que era muy característico ¿se acuerdan? de la electricidad de Caracas una empresa de la que uno podía sentirse orgulloso de la industria petrolera mantenimiento preventivo pero no era no era del uso masivo de la población hoy en día todos entendemos que el mantenimiento preventivo de la bomba eléctrica de la puerta del estacionamiento o de los ascensores es fundamental porque el trancaso que puede significar una falla el deterioro de una pieza es muy grande entonces segundo grandes reparaciones mantenimiento preventivo y cierran el mes comprando productos de utilización frecuente y regular ese mes ¿por qué? porque ellos terminan de cambiar quedó un remanente de 127 dólares cambian y compran ¿qué? bombillo bolsas negras de basura material de limpieza y todos los productos que nosotros usamos regularmente que es preferible que los compres hoy porque el lunes ya vas a estar ahorrando dinero entonces ese es el mecanismo que están utilizando estos vecinos en esta circunstancia entonces ese es el manejo de nuestras divisas ojo en cuanto a las criptomonedas comparto en hay aquí dos o tres vecinos que ya han estado en las charlas anteriores yo suelo decir miren yo soy muy prudente en materia de criptomonedas por ejemplo un condominio que tiene un fondo de reserva no debería comprar oro no debería comprar acciones de empresas ni criptomonedas porque son mercados que son inestables y que tú no puedes decidir por el dinero de los demás cosa diferente así es tu dinero y tú dices voy con la criptomoneda chéverísimo yo no lo recomiendo pero entiendo que ya hay condominios que lo han hecho y que lo han hecho y les ha funcionado entonces mi condominio.com que les dice miren allí hay una posibilidad ¿por qué lo están usando? porque es muy difícil no perdón muy difícil no es imposible que el condominio residencia del Carmen que es el mío le abran una cuenta en el commerce no eso es imposible a mí me cuesta cómo van a abrirle una cuenta al condominio pero en criptomonedas todos sabemos que es diferente que si puedes abrir de un día para otro una cuenta a nombre del condominio aumenta la transparencia transparencia aumenta la credibilidad pero ojo es riesgoso si dejas el dinero estacionado allí por eso cuando vimos a Frank Monroy en esa asamblea con los vecinos de los palos grandes le dimos Frank te vamos a traer para que expliques ese sistema de cómo utilizar las criptomonedas para ese tipo de compras de divisas bien esa es esta recomendación se acuerdan que estábamos recorriendo las personas y recorrimos los que no están ahora vamos a fijarnos en lo que están quien dijo solidaridad cuando era la palabra clave tú bueno bienvenida a la solidaridad a la clase media porque la junta de condominio tiene que hacer un diagrama de cada apartamento del edificio una especie de radiografía quien vive allí ah mira es una familia él está empleado bien ella le va más o menos tienen dos muchachos ahí van van pagando van con las cuotas extraordinarias chévere ah no mira el de abajo es un señor que tiene 76 años se le fueron sus dos hijos se le fueron los nietos ellos están aportando en bolívares están aportando en dólares estamos muy contentos pero el señor está solito tiene las tres comidas si tiene su medicina si que no tiene afecto cariño cercanía humana ahí entra el condominio hoy por ti mañana por mí cada junta además de ver este aspecto económico en este momento lo emotivo lo sentimental la piel el contacto la cercanía es fundamental es fundamental es vital y si además tú detectas que en el edificio hay personas hay familias que están comiendo dos veces o que algún vecino que está medicado y no consigue el medicamento ahí interviene quien también ni siquiera es la junta de condominio es la comunidad somos todos mire señor Frank que hicimos esta cremita de aullama y yo casualmente le traigo un poquito mañana es Eduardo el que dice hola Monroy que tal mira te traje dos empanaditas y ahí echo los locos si no ya es obvio y es evidente falta el toddy falta el toddy como es que dijo Frank que la merengada la merengada de Oreo era un producto que era un producto de primera necesidad que se caradura Monroy bueno entonces ese aspecto de recorrer el edificio para establecer vínculos de solidaridad es en este momento vital y eso trabajarlo con los otros edificios de la zona porque a lo mejor uniéndonos podemos hacer cosas con nuestra gente de la tercera edad miren es al menos sé que aquí hay varias personas que también se se presentaron que viven aquí en el Marqués nosotros aquí en el Marqués la Urbina estamos viviendo una especie de osteoporosis urbana es decir se está yendo el calcio se está yendo la gente de 40 de 50 de 35 y están quedando personas por arriba de 70 de 80 años solos esos son nuestras personas de la tercera edad bueno aquí tenemos todos los martes los martes dorados por eso y la gente viene y hace biodanza la gente no los vecinos de Eduardo pues vienen y tal y vienen para acá y al final en algunos casos hay incluso un refrigerio que colaboran los vecinos de la comunidad para colaborar con su ingesta calórica es un momento vital miren es muy usual en los sectores populares la solidaridad porque no hay pudor en reconocer que se tiene una necesidad pero a nosotros Dagoberto si nos cuesta entonces se muere la mamá de la señora Teresa en el barrio y ella no tiene con qué enterrarla y júrenlo que en ocho horas aparece el dinero hasta el malandro suspende sus operaciones regulares y hace una contribución o no si en la clase media la hija de la señora Teresa le dice mamá hasta cuándo hasta cuándo vamos a tener a la abuela metida en la nevera en el freezer que no importa que los vecinos sepan que no tenemos dinero para enterrar no como es la frase de ustedes la mujer primero muerta que bañada en sangre no puedo perder el glamour que la gente no se entere probablemente lo llevamos al punto de la ironía pero en alguna medida en la clase media nos cuesta mucho reconocer nuestras necesidades miren es el momento de la necesidad nos estamos empobreciendo todos entonces es el momento de la solidaridad y es una solidaridad que además esas personas que se han quedado solas probablemente sus familias también son familias que están establecidas y de una u otra manera su agradecimiento y su reconocimiento va a tener que ver con el ingreso de divisa al condomín hoy por ti mañana por mí ven dicho muy elegantemente bueno las palabras claves que hemos visto son solidaridad e innovación vamos con la siguiente lámina para entrar en la flexibilidad esto tiene que ver con los condominios y conserjes y como ese tema lo va a tratar a fondo la doctora Tibaire Altuve esto usualmente lo abordo yo porque estoy solito aquí en Caracas Tibaire vive en Valencia y por eso hoy estando ella aquí sería una insensatez que yo lo abordase vamos con las empresas de seguridad fíjense en materia de seguridad les he recomendado ahorrar en todo bolsas negras ahorren en todo menos en seguridad la situación país indica que va a haber un aumento en el delito una mayor propensión a atentar contra la propiedad de quienes algo tenemos miren y hoy en día si entran en un apartamento de clase media y se llevan los celulares inteligentes una tableta una laptop el microondas y dos televisores esa familia no se recupera en serio si entran al estacionamiento y se llevan caucho y batería esas familias no se recuperan entonces el tema de la seguridad tiene ahora una posición todavía más destacada en nuestras inversiones entonces ¿cuál es nuestra recomendación? aumentar la inversión o sea no solo no ahorrar sino aumentar volver vean en el canal de mi condominio punto com tv por favor vean la cantidad de orientación que tenemos allí en materia de seguridad y pongan en práctica esas recomendaciones para aumentar la seguridad porque algo que hay que hacer es aumentar la participación de los vecinos en la prevención ahí van a ver el sistema de alarma temprana el manejo correcto de los grupos de whatsapp en materia de seguridad van a ver cosas como como esta los silbatos que los vecinos que estamos organizados llevamos siempre con nosotros los sistemas de luces que se utilizan en horas de la noche para dada una alerta iluminar toda una zona y poner en fuga a los delincuentes y aquí en el Marqués hay incluso un vecino no me gusta cuando él acciona ese instrumento pero él tiene una sirena y bueno eso definitivamente produce un sonido ensordecedor que hace pues que cualquier delincuente y tal lo que pasa es que a mí la sirena me recuerda a ese equipo del béisbol menor que se llama navegante del Magallanes entonces como buen tiburón me causa un poquito de repelencia ¿cómo? esa referencia es no minero porque ya nadie se acuerda de la sirena del Magallanes ah yo pensé que ya nadie se acuerda del Magallanes yo tampoco bueno ya veo ya veo que hay varios por aquí varios sobrevivientes del Magallanes entonces ¿cuál es la recomendación de mi condominio.com en esta materia? no ahorrar en seguridad aumentar la inversión en seguridad y promover por favor usen el canal que tenemos en YouTube ahí están las guías de cómo promueves la participación de los vecinos en materia de seguridad y vamos a cerrar diciéndoles en qué no la anterior fíjense vamos a hacer este recorrido sobre los recursos que ustedes tienen al alcance de la mano a partir de este encuentro ¿cuáles son? en primer lugar saben mi condominio.com va a cumplir en diciembre 18 años son 18 años de tenacidad y este portal está lleno de información de utilidad en este portal en el extremo inferior hay una planilla un formulario para enviar preguntas para enviar dudas es un servicio que es gratuito aquí está la la doctora Tibaira Altuve que coordina ese servicio para toda Venezuela luego tenemos un canal en YouTube más cerca de 200 videos ahí está todo saben mascotas ruidos molestos seguridad la relación la relación con la administradora muchísimos asuntos están allí ya están hechos ya están las respuestas el otro día en la comunidad Eduardo se reían porque yo les decía yo les ruego que lo vean saben es que hemos trabajado mucho ya están esos videos úsenlos inscríbanse regístrense y entonces el canal les va a decir cuando hay un nuevo video luego en las tres redes en Instagram en Facebook y en Twitter nosotros estamos muy activos respondemos publicamos información por ejemplo esa información de cuando vamos a estar en terraza lo vas a ver allí este lunes estamos en terraza del Club Hípico el miércoles estamos aquí en colinas de 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 Altamir colinas de Vista Altamir al lado de Don Regalón ese conjunto residencial que está allí y así pues hemos estado en diferentes lugares esas son las tres redes de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en esta emisora que está transmitiendo este programa especial de hoy en Radio Comunidad punto com se hacen se atienden todos los casos que llegan al portal ¿por qué los casos que llegan al portal se atienden a través de un programa de radio? claro para que mucha más gente lo escuche y entonces hay un efecto multiplicador correcto entonces eso lo conduce la doctora Tibaira Altuve desde Valencia vía Skype todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 te interesa el condominio ¿puedes llamar en vivo? sí, también puedes interactuar luego hay la posibilidad de condominios que tengan situaciones más complejas que puedan tener asesorías presenciales o vía Skype ¿qué estamos haciendo? en algunas ciudades estas charlas que ustedes saben que pues estamos orientando de alguna manera y los talleres que se llaman el ABC de las juntas de condominios y luego están estos encuentros para estos encuentros en este momento nosotros estamos privilegiando los encuentros sobre las visitas en la tarde o en la noche de un condominio ¿qué era esto? Dagoberto me invita a su edificio yo iba chévere 20, 25 vecinos tomamos un café de 6 y media a 8 conversábamos y tal hoy en día no nos da tiempo ¿por qué? porque tenemos por esta situación muchas invitaciones y no puedes ir de condominio en condominio porque es ineficiente ¿qué estamos haciendo? por ejemplo la zona del paraíso o la zona de la candelaria una zona san bernardino que se presentaron varios aquí así como estamos haciendo con terraza del club hípico son 27 juntas de condominio que ya confirmaron asistencia entonces tiene más sentido que nosotros son unas actividades que son gratuitas nosotros somos unos unos voluntarios lo que sí compartí con el equipo hace algunos días le dije miren yo normalmente mi tiempo libre se lo doy a la organización recaudando fondos para la organización estoy dedicado a charlas bueno ¿qué se compra con los fondos que yo recaudo? papel higiénico café azúcar líquido de limpieza papel material de oficina entonces bueno vamos a pedir en los encuentros que la gente haga un aporte ¿para qué? oye para también sobrevivir para que la organización tenga un ingreso y eso se invierte aquí en el centro en el centro comunitario entonces lo que les quiero decir es que estos encuentros es posible que algunos de ustedes se nucleen los del centro por ejemplo se nucleen se pongan de acuerdo y digan eso se tramita con María Luisa ¿se acuerdan? que María Luisa dijo yo soy la coordinadora de la escuela de ciudadanos que tiene un corte de pelo similar al mío ajá chévere bueno esa con María Luisa ustedes pueden hacer ese tipo de encuentros bien esto es lo que nosotros de entrada recomendamos en esta materia la segunda parte de lo que recomendamos es lo que vamos a tratar con Tibaire en materia de el trabajador residencial de la segunda parte de la segunda parte Gracias por ver el video.